Mediante operativos realizados por la Inspección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional fueron incautados 605 kilos de marihuana que venían ocultos en medio de frutas y verduras en estado de descomposición. La seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en desarrollo de la estrategia contra el tráfico de superfacientes, seguridad con legalidad, logra la captura en fargancia de un hombre por el delito de tráfico, fabricación y portes superfacientes. Cuando transportada en un vehículo tipo camión 600 kilos de marihuana tipo creepy, mediante la modalidad de ocultamiento y canastas plásticas de doble fondo que contenían frutas y verduras. El estupefaciente fallado en San Pedro de la Paz, en la vía Río Hermitaño-La Lizama, kilómetro 14 del municipio de Cimitarra. El procedimiento de registro y control en el sector de San Pedro de la Paz, en la vía Vía Hermitaño-La Lizama, en el kilómetro 14 del municipio de Cimitarra, capturamos en fragancia a un hombre de 34 años, quien se movilizaba en un vehículo tipo camión que cubría la ruta Pereira-Barranquilla, en el cual venían ocultos 600 kilos de marihuana tipo creepy. En el procedimiento fue capturada una persona de 34 años de edad, quien transportaba esta cantidad y dejada ante un juez de la República, quien le definirá su situación judicial. Exposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación o portes superfacientes, donde un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario. La línea 167 Antidrogas Todos contra el Narcotráfico, administrada por la Dirección de Antinarcóticos, está disponible las 24 horas para recibir las denuncias ciudadanas que serán analizadas por la Policía Nacional para que, de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades, se realicen las acciones tendientes a radicar las zonas de miedo de los vecindarios de Colombia y desarticular las estructuras criminales en todos sus niveles. 167 y 123 son las líneas correspondientes para que personas puedan llamar y denunciar cualquier tipo de acción delictiva que esté pasando en la región.